La historia de la humanidad puede ser descrita como una lucha entre el progreso humanista y el retroceso conservador que busca mantener a toda costa los beneficios y privilegios de unos pocos. Hoy, el movimiento histórico de la Cuarta Transformación nos impulsa hacia el lado correcto de la historia, en donde se piensa primero en el bienestar de los que menos tienen, para construir una sociedad que pueda caminar junta hacia un nuevo orden social más humano. Ahora, nuestra gran nación se mueve con una enorme fuerza que tiene detrás el impulso imparable de millones de mexicanas y mexicanos que votaron y siguen votando por la transformación de la vida pública nacional. Juntos, con unidad y reconciliación, lograremos consolidar este proceso y continuar construyendo los cimientos de una nueva historia para México, porque la transformación por la que luchamos no tiene vuelta atrás. Estoy seguro que el legado de la transformación que usted encabeza soportará las nieves del tiempo y será tan indestructible como la de nuestro presidente reformador. Finalmente, quiero citar a uno de los grandes poetas eternos, a uno que con increíble precisión escribió que toda esperanza parece mar del sur y quien en el transcurso de un viaje en tren por el trópico prodigioso, las horas se adelgazaban, las ceibas se estilizaban y de un modo casi mágico, sobre los kilómetros de la vía, la juventud se prolongaba por diez minutos. El pellicer maravilloso que cuando se refirió a Juárez escribió que eres el presidente vitalicio, a pesar de tanta noche lúgubre, la república es mar navegable y sereno si el tiempo te consulta, y si una flor silvestre puedo dejarte ahora, es porque el pueblo siente que en su esperanza adulta, tu fe le dará cantos para esperar la aurora. Muchas gracias. Gracias.